Siente el sol girando a mi alrededor Al compás que bailo este rock and roll Yo no sé por qué me muevo sin parar Y mis pies parece que quieren volar Con música yo quiero vivir Con música yo quiero decir Que tú estás en mi corazón Es el rock del amor Rock del amor Rock del amor Rock del amor No entiendo qué me quiere pasar Si escucho una guitarra sonar Mi corazón parece saltar Ven, vamos a bailar Siento el sol girando a mi alrededor Al compás que bailo este rock and roll Yo no sé por qué me muevo sin parar Y mis pies parece que quieren volar Con música yo quiero vivir Con música yo quiero decir Que tú estás en mi corazón Es el rock del amor Rock del amor Rock del amor Rock del amor No entiendo qué me quiere pasar Si escucho una guitarra sonar Mi corazón parece saltar Mi corazón parece saltar Ven, vamos a bailar Rock del amor 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 Música inform bow